En este país de debates pues hay uno cada día prácticamente y hoy tenemos uno por supuesto, este se origina en la ciudad de Manizales. Transportadores del servicio de pasajeros intermunicipal están inconformes porque Saico y Asimpro están diciendo que deben pagar un impuesto si quieren mantener el radio encendido en sus vehículos, es decir, una flota, un bus, el conductor normalmente pone musiquita, pues ahora van a tener que pagar el impuesto. Eso es lo que se dice desde allí. ¿Cómo así dice María Elvira? ¿Cómo así reina el llano? ¿Cómo es la historia? Sí, Yolanda, María Elvira, oyentes, a los conductores de los vehículos de pasajeros intermunicipal, Saico y Asimpro les está haciendo llegar unas facturas en las que les exige el pago de un impuesto simplemente por tener un radio encendido, escuchando música o inclusive noticias. Los conductores expresaron su inconformismo porque ya no van a poder usar su radio durante los recorridos. Muy duro, muy duro porque la verdad es que eso es un uso personal para los pasajeros y para nosotros porque uno con un carro sin música, mejor dicho, se enloquece. Entonces, pues me parece muy dura la noticia de que Saico y Asimpro nos esté, nos vaya a cobrar una cosa que es injusta, es injusta. Le preguntamos a la delegada de Saico y Asimpro aquí en Caldas, Claudia Ochoa, ¿por qué si los medios de comunicación pagan los derechos de autor, ahora también se los cobran al propietario del vehículo del servicio público? Todas las emisoras pagan para transmitir, lo que el conductor paga es por difundir, claro, por difundir la música dentro del vehículo y el vehículo es un sitio al público, no es un vehículo particular. Advirtió asimismo, Yolanda, que todas las empresas de transporte de servicio de pasajeros, tanto intermunicipal como urbanas, deben pagar por la difusión de música en sus vehículos y que tienen dos meses para reglamentar la medida antes de comenzar los operativos e implementar, digamos, las mismas sanciones. Bueno, Capi, esta madrugada lo comentaban también aquí Capi y Anelda y el argumento que daban allí es muy claro, es decir, ya se paga un impuesto, hay que recordar que las emisoras pagamos un impuesto para poder... Si hacemos una planilla, todo lo que suena en nuestra emisora, se hace una planilla al final de mes y se pasa a Saico que hace los recaudos de impuesto y estos se suponen irán a los autores de las canciones. La gente cuestiona, la respuesta que da la funcionaria de Saico es que nosotros pagamos por la emisión y los usuarios, la gente del transporte, por la difusión. Lo cierto es que ya, por ejemplo, en los aviones... Hay que mandarla a la Academia de la Lengua para que aclare que es la deficiencia entre transmitir y difundir. Es más, transmitir. Dicho de una emisora de radio o de televisión, difundir noticias, programas de música, espectáculos. Es muy raro, es muy raro. Es las ganas de sacar plata por donde sea y, mientras tanto, todas las protestas de los artistas porque no les pagan derechos de autor. Al paso que vamos, nos va a tocar celebrar el cumpleaños. ¡Ah, primer! Que no escuche a la gente de Saico y Asimpro porque nos cobran. Que a un dueño de un bus le llegó ya su factura por 34 millones de pesos. ¿Por 34 millones de pesos? Después reclamó, le dijeron, no, entonces 15. Al cabo del tiempo, el juez dijo, no ha pagado. ¿Y entonces cuánto? Dijo, no, entonces dejémoslo en 7. Entonces ahí tampoco tiene eso. No, no, no. Una tarifa. No, no, no. Es serio, no. Es un abuso. Un abuso total. Vamos a detenernos un poco más adelante en este asunto porque algo suena raro allí. Las emisoras de radio pagan por difundir la música y además es justo. Obviamente que es justo porque los autores y quienes hacen la música... Sobre todo si a los autores les llegan esas platas. Claro, tienen que tener su plata. Muchos problemas ha habido, recordemos, y muchos escándalos con esa distribución de dineros. Pero decir, es justo pagar, por supuesto, por difundir la música, pero ya se pagó. Es decir, eso es lo que hace la radio. Ya pagó, pues dejen que la gente la escuche. Es una doble tributación. En cuestión de nada vamos a tener que pagar por poner el radio en el carro también. O en la casa. La verdad, por ejemplo, es que ya en los aviones se cobra. Uno obviamente... Sí, eso... Pero paga la empresa. Paga la empresa y se ve reflejado en el costo al usuario. Claro. Al final parece que eso va a terminar aumentando el costo, obviamente, del transporte.